Hola, mi nombre es Wendy Hernández Santos, soy nutrióloga y estaré participando en su periódico digital Corta Mortaja, compartiendo cada semana cápsulas con información útil acerca de alimentación, con el fin de romper los mitos y dudas existentes del tema. Y justo de eso estaremos hablando hoy, de los errores más comunes que cometen las personas a la hora de querer bajar de peso. Comenzaremos primeramente por romper la creencia respecto a la palabra dieta, dieta, pues no representa un régimen estricto de alimentación que se realiza comúnmente por un periodo corto de tiempo, con el objetivo de bajar de peso o para controlar algún padecimiento. La palabra dieta en nutrición hace referencia a todos los alimentos que incluimos a lo largo del día en nuestro cuerpo, sean saludables o no. Para entrar bien en el tema de los errores cometidos a la hora de bajar de peso, comencemos con los más comunes. Uno, dejar de realizar todas las comidas necesarias a lo largo del día. Es frecuente que las personas omitan el desayuno o la cena. Esto es común y al hacer esto las personas pasan hambre, sienten dolores de cabeza, mareos y mal humor, logrando bajar solo músculo y no grasa. Además de arriesgarnos a padecer otras enfermedades como son la gastritis. Dos, dejar de consumir algún grupo de alimentos como son las grasas, las frutas y cereales. Esto es incorrecto, pues cada grupo tiene una función específica en el cuerpo y al quitar las principales fuentes de energía, solo estamos descompensando nuestro organismo. Tres, aumentar el consumo de alimentos light. La mayoría de los alimentos light son altos en sodio, lo que influye de manera negativa en tu peso, pues solo retendrás líquidos y aumentarás tu peso corporal. Cuatro, el uso de alguna prenda a la hora de hacer ejercicio para sudar más. Con esto solo lograrás deshidratarte, por lo tanto si verás resultados en tu peso, pero la disminución del peso será de agua y no de grasa. Para poder quemar grasa, lo más importante a la hora de hacer ejercicio es la respiración. Espero que la información dada les haya sido útil y eviten realizar este tipo de errores. Para cualquier duda, mis datos estarán apareciendo en la pantalla. Y recuerda, tu vida no mejora por casualidad, mejora por tus cambios de hábitos.